Música Ves, todo parece breve en esta vida Escapan los momentos día a día Vente a caminar, es tarde para hablar Pero nos puede ayudar Tú, la voz que a mí me llama y nadie oye La luz de este farol en nuestra calle Que luce pero es, aunque no es a la vez Si quieres, siéntate Dime cómo estás y cada día dónde vas Hablarte es fácil hoy, que la luna no nos guida Y yo te escucharé Y si te caes te ayudaré La fuerza encontrarás dentro de esta noche oscura Música Ves, yo pienso que tú a veces seas inerme Y todo el mundo entero te sorprende Como esta nieve que está cayendo leve Tú conmigo quédate Y dime cómo estás y cada día dónde vas Hablarte es fácil hoy, que la luna no nos mira Y yo te escucharé Y si te caes te ayudaré La fuerza encontrarás dentro de esta noche oscura Música Y yo Atrévete verás Que por tu cielo volarás Abre tus alas y Con un salto Y dime cómo estás y cada día dónde vas Hablarte es fácil hoy que la luna no nos mira Y yo te miraré y si querrás te seguiré Si tendrás vértigo me quedaré contigo Allí estaré contigo Allí estaré contigo Si